Es un hecho. Rusia deja solo a Maduro. Fuentes del Kremlin han citado fuentes extraoficiales que así lo indican. Una cosa es la diplomacia y otra son los intereses de Rusia. Putin podría, de los dientes para afuera, decir que apoya a Maduro. Pero ya están realizando un plan de contingencia. Eso luego de que vieran que es indeteñible las acciones de Donald Trump. En donde ha decidido apoyar la salida de Nicolás Maduro. Una fuente anónima con vínculos a la embajada de Rusia en Caracas. Habrían dicho que asesores de Putin han recomendado salirse del juego de Venezuela. Al parecer, Putin ha dicho que no va a apoyar más a Maduro más de lo que ya lo ha apoyado. Ya el Kremlin da por sentado la salida de Maduro. Y es que la estocada de Estados Unidos contra la petrolera de PDVSA es un claro ejemplo de que Donald Trump está determinado en sacar a Maduro. Pero, ¿entonces qué va a hacer Putin? Los rusos ya están buscando un posible acercamiento con el nuevo gobierno de Venezuela, a cargo de Juan Guaidó. ¿Y quién no lo haría si lo que debe Venezuela a Rusia son casi 22 mil millones de dólares? Lo habíamos dicho antes, Putin es un hombre extremadamente inteligente y siempre ha tenido en cuenta la posibilidad de negociar con un posible gobierno de transición. Y eso es lo que ha pasado ahora. Marco Rubio, uno de los más activos del restablecimiento de la democracia en Venezuela, escribió que Rusia no va a salvar a Maduro. No, Putin podrá ser malo, pero no es tonto. Y es que negocios son negocios. Rusia estaría pensando en acercarse a Juan Guaidó y negociar con su gobierno legítimo la deuda de 22 mil millones de dólares. Esto podría ser en cuestión de días. Pero, ¿qué puede hacer Maduro para evitar esto? Absolutamente nada. Solo puede enfrentar las consecuencias de este acto. Maduro sin petróleo no vale nada para Rusia. Y ya es hora que Maduro se dé cuenta. De hecho, Maduro ya no tiene el control del petróleo. ¿Qué debería hacer Maduro entonces? Si aún le queda algo de cordura, solo le queda negociar una salida. Algunas fuentes han dicho que están negociando para gobernar dos años más y convocar a lesiones. Pero la oposición, ni Estados Unidos ni el mundo, siquiera ha considerado esa petición. De hecho, es muy raro que haya aterrizado un avión de Rusia vacío, en Venezuela, con capacidad para 500 personas. Si Maduro fuera inteligente, este avión sería para llevarlos a él y a todos sus secuaces a Rusia para abandonar el poder. Pero quizás sea para recoger algunos soldados. ¿Será eso? ¿Usted qué opina?